Las autoridades de tránsito de Barranca Bermeja han destacado el buen comportamiento de la movilidad en Barranca Bermeja durante la fiesta de Navidad. El comportamiento a nivel de ciudad estuvo bien, no hubo que lamentar cualquier cuestión, no ha habido pruebas de embriaguez tampoco, solamente se presentó un accidente en la calle 52 con carrera 17, desde donde fue solamente mero daño de vehículo, pero no hubo heridos ni cualquier cuestión. Las autoridades también entregaron recomendaciones para esta fecha a la ciudadanía. Sí, recomendaciones de que antes de salir revisen su vehículo, miren su documentación, miren el equipo de carretera que es esencial, y para que puedan viajar tranquilamente a su ciudad de origen. Para este fin de semana se llevarán a cabo distintos operativos en la ciudad en el marco de la campaña del Plan Navidad y por una ciudad segura y en paz.